Ahí está, perfecto, ahora sí. Bueno, decíamos, en las primeras clases vimos esos conceptos bases generales del título valor para entender la dinámica de todos los títulos valores, luego, siguiendo el orden del articulado del Decreto Ley 14.701, estuvimos analizando la letra de cambio, y desde la perspectiva de la letra de cambio, toda una serie de conceptos que luego replican, por lo menos el concepto cuando no es exactamente del mismo régimen, se replican para avales, y aunque no sean textuales, también para cheques, con las adaptaciones, las diferencias que corresponden a cheques. Bueno, terminamos la letra de cambio, el recorrido normativo, la clase de hoy vamos a ver vales, y dos clases próximas, miércoles y viernes, vamos a ver cheques. El lunes, que es la clase previa al parcial, vamos a estar viendo la dinámica general de conceptos, de todo, tal vez veamos cómo funcionan ese tipo de casos y cosas, de todo, de letras, vales, cheques. Bueno, el miércoles, tenemos la evaluación, y el viernes arrancamos Derecho Concursal, ya. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo tan rápido, porque vamos a estar en abril, ¿no? Sí, arrancando abril, exactamente. Muy bien, igual en materia concursal vamos a ver que se dan temas de títulos valores, porque Concursal tiene que ver con deudas, deudores y acreedores, y cuando hay deudores y acreedores hay títulos valores. Eso es casi un principio, casi un principio, porque, bueno, no importa. Profe, disculpe, se corta. Bueno, yo lo veo bien, así que capaz que es un problema de su conexión, Yamila. A mí no me salió el cartel de Inestable todavía, ¿eh? No, no, se está escuchando bien, capaz que... Ahí ya salió el cartel, Profe. Sí, era usted. Bueno, bien, decíamos, en el escenario concursal hay temas de títulos valores por ese contexto todo el tiempo, de modo que seguiremos analizando al respecto. Van a ver que hasta temas analizados el primer día en materia de títulos valores, va a haber que tenerlos presentes y retomarlos en el escenario de la documentación, de los créditos y demás. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Ya vamos a poner el PPT correspondiente, el Share Screen, el Share Screen, y comenzamos entonces la clase. Vamos, antes, yo siempre igual pongo el Slice Show, después si se tranca veremos, pero en principio la idea es hacerlo bien, hacerlo con todo. Bueno, vales conformes pagarés, es como en definitiva titulamos la clase de hoy, sin perjuicio de que, por costumbre, y tal vez por decirlo más rápido voy a decir vales, pero me estoy refiriendo a vales conformes y pagarés. Vales, como se refiere al legislador, cuando habla de todo. Y el primer concepto que vamos a manejar, ven acá, es la gran noción general al respecto. El vale conforme o pagaré es el documento mercantil, mediante el cual el librador se obliga a pagar una cantidad determinada de dinero al tenedor del documento, en el momento del vencimiento, mediante o a través de una promesa incondicional de pago. Es decir, este es un concepto redondo, completo, que trata de distintos aspectos. A ver, cuando hablamos del vale, estamos hablando de un documento, antes que nada, y un documento comercial, porque es así y no hay vuelta. Es decir, todas las legislaciones lo tratan como tal. ¿Por qué? Bueno, porque apelando al escenario de circulación, es que la referencia viene ineludiblemente como un documento del derecho comercial, regulado por el derecho comercial. ¿Y en qué consiste el vale? ¿Qué naturaleza tiene? El vale es una promesa incondicional de pago. Esta expresión sintetiza, desde el punto de vista de explicar en qué consiste naturaleza, es una promesa incondicional de pago. Las cuatro palabras, en realidad, los tres conceptos de esta frase, son los tres significativos. Es una promesa, en tanto, hablamos del crédito, porque el que lo acepta está diciendo, creo, te espero, acepto la expectativa de que me vas a pagar. Es incondicional, porque la regulación en materia de vale conforme cagaré, específicamente, no admite ningún tipo de condición, ni en el texto, ni mucho menos en ninguna externalidad, a esta circunstancia. A la circunstancia de que la promesa esta se va a cumplir. Y bueno, y es de pago, porque evidentemente aquí hablamos de un contenido en dinero. Los derechos representados por el vale conforme pagaré, son dinero. Entonces, cuando se entrega el dinero, se paga. ¿Qué se paga? Bueno, a ver, ahí volvemos a la discusión de la esencia de la naturaleza del concepto título-valor. Se va a pagar en cumplimiento de una obligación cambiaria o cartular que una persona contrajo a favor del tenedor del vale. La otra pregunta es, ¿por qué se instrumenta una deuda en el vale? Pero esa pregunta no le interesa al mundo del vale, no le interesa al mundo de los títulos-valores. ¿Por qué? Porque tenemos la característica de independencia de cualquier relación causal, es decir, la abstracción como característica de los títulos-valores. Por eso, la relevancia de esta característica de incondicional, además. Porque si lo someto a condiciones, de alguna forma lo estoy, como se suele decir usualmente, lo estoy causando. Es decir, lo estoy poniendo del lado de algo, de una obligación, que no importa, no puede importar en el mundo de los títulos-valores. Es decir, que es una promesa incondicional de pago, lo de incondicional es de la esencia de los títulos-valores. Y hago hincapié en esto, porque una de las miradas que hay que hacer al vale, que le llega a un cliente después que firmó, o que fue endosante, al documento que dice vale, que le llega, bueno, una de las cosas que hay que analizar siempre, para saber si realmente es un vale, es que no haya ninguna cláusula, ninguna frase, ninguna estipulación, que pueda entenderse que es sujeta al pago de ese título-valor, algún tipo de condición o circunstancia, que obviamente es ajena a la vida de la cambial, a la obligación cambiaria. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el origen histórico? Bueno, aquí tengo uno que no es tan viejo, es de 1892, y esto es un formato muy típico de lo que eran estos documentos, ¿no? Es el compromiso, aquí la promisio también, se le decía, siglo XII, XIII, hay algunos identificados en el siglo XII, todo en la zona mediterránea, es decir, surge en el apogeo medieval de la vida comercial regulada, que aparece como tal, por obra de las corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo, sí, este es antiguo, este es un pagarendo sable, por una cantidad que se establece, no veo, no veo, también es desde hace tiempo, pero no tanto, pero bueno, a ver, ¿a qué voy? Que tiene un origen distinto al de la letra de cambio. La letra de cambio surge con esta razón de ser del traslado de un comerciante de un mercado a otro mercado, sin trasladar su dinero, pero disponiendo de sus fondos, ¿se acuerdan cuando habíamos comenzado a hablar de la letra de cambio? La letra en realidad viene de lettera, carta, de alguien que tiene fondos, ordenando a su corresponsal en otra ciudad que se los entregue a quien le muestre la carta. Es decir, más allá de que luego se dotó a esta carta de todos los institutos y elementos de los títulos de crédito, porque creció la funcionalidad en distinta medida, aquí el origen de la letra de cambio tiene que ver con la transmisión. Bueno, el origen del vale, no. El origen del vale es una promesa de pago, es decir, una persona tiene una deuda y reconoce que va a pagar esa deuda. Luego, ¿qué se agrega a ese documento? La posibilidad de trasladarlo, ¿no? Y entonces aparece también el Instituto de Lendoso para una dinámica comercial y luego directamente es una forma de conceder crédito y además de generar dinero, generar recursos para pago de negocios, ¿no? Es decir, con un solo vale por 50.000 pesos se hacen tres negocios de 50.000 pesos, es decir, se mueven 150.000 pesos con el pago de 50.000. Esa es la maravilla, digamos, de todo lo que implica la documentación comercial en títulos que circulan de esa manera. Bueno, bien. Incluso hay, no recuerdo exacto la expresión, pero Beda Ridd, Joshua Beda Ridd, es un impresionante autor y doctrina comercialista del siglo XIX, de lo más grande del siglo XIX, sur de Francia. Tiene unos 18 tomos de derecho comercial, 18 o 20 tomos. Bueno, entonces él decía que así como la letra es viajera el vale o pagaré es doméstico. Como destacando que las funciones, sin perjuicio de hacer todos títulos valores por las distintas razones que hacen a las necesidades, sobre todo las que hacen de rapidez y seguridad para la circulación, pero que tienen, digamos, una vocación diversa del punto de vista del escenario de circulación. Sí, Federico, ¿qué nos quiere decir? No, que él decía que la letra es cosmopolita y el vale es sedentario. Exactamente, exactamente, esas son las palabras precisas, cosmopolita y el vale es sedentario. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un texto de tiempo, de tiempo, no es esta fecha, es otra fecha muy posterior, acá dice 1883, que es la traducción de lo anterior, por el presente pagaré, Juan Varela Alcalá, vecino de Madrid, recibido la cantidad que ha tenido prestarme sin intereses, bueno, le doy el presente en resguardo, esta es un poco la idea originaria de cobertura de negocios. Muy bien, ¿cómo se regulan los vales? Bueno, hay ciertas disposiciones específicas de vales conformes y pagaré, en lo no previsto, la propia norma remite a las normas de las letras de cambio, y además, ineludiblemente, están para todos los títulos valores, en todo aquello que corresponda, las normas generales de los títulos valores, es decir, se rige por decreto ley 14.701, primero, por la parte especial específica de los vales, luego, por la parte especial de las letras de cambio, en lo no previsto, en la parte de vales, y como sea que se adapte, y si llegara a haber algo que no estuviera ni para los vales en particular, ni que fuera trasladable desde la regulación de la letra de cambio, las normas generales de los títulos valores. Por ejemplo, para el completamiento de un vale en blanco, ¿a qué hay que recurrir? ¿A qué disposición hay que recurrir? Esto es pregunta. a las generales del pacto de... ¿Y en qué artículo está? A ver, Victoria, que levantó la mano. Victoria, perdón. Sí, no, iba a decir lo mismo que el compañero, pero no me acuerdo ahora el artículo. Cuatro. El artículo cuatro. El artículo cuatro. Muy bien. Espere que pongo los nombres de los que hablan, así por lo menos tengo el seguimiento para el momento que haya al final de todo, después del tercer, espacial, cuando uno mira los promedios que dan las máquinas estas, entonces ahí vemos, subimos para los que realmente participan con cosas de contenido, no con preguntas, no con preguntas generales. Bueno, bien, normas aplicables entonces estas mencionadas. ¿Qué menciones tienen los vales? Primero, las generales del artículo tres. Las generales del artículo tres. Un comentario, ya lo habíamos dicho en general cuando planteamos los títulos valores todos y los describimos, pero es el momento de reiterarlo. vale conforme y pagaré para el derecho, desde el punto de vista de la regulación son lo mismo y no hay nada que haga que el derecho considere distinto un vale de un conforme o de un pagaré. Es decir, hay simplemente un uso en cómo se denomina uno y otro pero con una cierta información que no tiene por qué ajustarse a nada y como reitero y que quede claro no incide en el régimen legal. Se suele decir que el vale documenta un préstamo que el conforme es por mercadería, el pagaré tiene que ver con temas financieros pero aludiendo a la relación extracartular que da origen a esto pero nada más la única diferencia es esta y reitero no tiene incidencia alguna en el régimen legal. Bueno, volvemos a las menciones. Las menciones están en el artículo 3 y en el artículo 120 del decreto ley 14.701 porque es el específico para los vales. y aquí quiero advertir un tema que ya lo habíamos comentado cuando estábamos charlando con la doctora la denominación vale conforme o pagaré ha de estar inserta en el texto del documento y expresada en el idioma en que se ha redactado. Cuando hablamos de vale conforme o pagaré estamos hablando del sustantivo vale conforme o pagaré porque vale conforme o pagaré a su vez pueden ser una versión conjugada de valer conformar o pagar. Bueno, si usted está utilizando una versión conjugada de los verbos valer conformar o pagar y pone vale conforme o pagaré en este sentido esa no va a ser la denominación y va a faltar si no la pone ¿me entiende? Uno no puede no se entiende y así se ha discutido y se ha entendido que no puede admitirse que un texto del vale por decir pagaré la suma que abajo se indica sea un pagaré ¿sí, Yamila? Que como usted decía en vez de pagaré cantidad, por ejemplo de tal suma de dinero puede ser págese al señor tanto no a ver págese tampoco págese es una orden eso es una letra de cambio aquí estamos hablando del vale no, porque le decías por el pagaré no, está bien pero entendí cuál es su idea pero no es correcto el ejemplo que puso porque nosotros venimos de hablar de la letra de cambio como págese y esto no es una orden esto es una promesa del verbo pagar solo va a entrar pagaré disculpe profe muchas gracias está bien Federico si por ejemplo si yo pusiera en el título yo Federico pagaré es un verbo es el verbo debería poner en otra sección del documento pagaré o vale o conforme o cualquiera de ellas como sustantivo exacto ahora vamos a ver algunos ejemplos y exactamente es así uno puede decir por este vale pagaré la suma de tanto o una expresión se suele muy frecuente en texto sobre todo los que se compran por ahí vale por la suma de tanto que pagaré tal día o en tal plazo o el vencimiento que sea que hayan establecido por ejemplo comprendido ¿no? pero pongan atención en eso sobre todo cuando cuando vayan a redactar vales si Ignacio buenos días profesora ¿en el conforme cómo se pone mediante este conforme se puede escribir? si 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 lo práctico para que quede en evidencia que es un sustantivo es hacerle alguna apelación por ejemplo este vale este pagaré este este conforme este porque fíjense que cuando uno dice conforme por la suma de tanto que me pagarán a ver eso es un recibo de modo que el conforme ahí es conformidad no estamos hablando del tema si Pedro Soto ¿qué va a decir? si que por lo general en ese documento dice conforme por la suma de y sigue después toda la descripción por lo general conforme por la suma de y después hay que poner exacto toda la descripción después hay que decir que prometo pagar exacto a fulanito de tal en tal lugar tal fecha ahí está exactamente inclusive que lleva la tasa de interés también está transcrita en ese documento exactamente para las modalidades de vencimiento que admiten el pacto de intereses está muy bien sí Edith nada profesora en este caso entonces si se diera la circunstancia se podría que no estuviera la denominación el sustantivo digamos se podría oponer la excepción de inhabilidad del título porque faltaría uno de los requisitos exactamente gracias exactamente la forma de combatir digamos la omisión la falta mejor dicho de un este de un elemento es inhabilidad de título Federico si no yo le quería comentar que Carlos Gutiérrez en su línea de crédito utiliza conforme está muy bien y este y queda seguro que está claramente que acá que ese es un conforme por la suma de tanto que pagaré tal fecha no muy claramente bueno es importante que tengan esto presente para cuando redactan este y por supuesto también para para cuando lean vales que que traiga algún cliente que recibieron por por una demanda ejecutiva o algo así bueno muy bien una de las menciones luego así como es importante este la denominación también la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero a ver este hay que entender o hay que hacer entender en la letra según en qué rol estén que se va a pagar el que se va a pagar ya es promesa porque está firmado puede decir que prometo pagar o puedo decir que pagaré porque en definitiva de alguna forma siendo futuro y si se lo aceptan queda implícito que ahí está el credere la concesión del crédito y este y la lectura de lo incondicional que ya vimos lo incondicional quiere decir que no puede decir prometo pagar este cuando cuando entre el otoño bueno cuando entre el otoño es una es una es una fecha pero me refiero a someterlo a cuestiones que pueden suceder o no no se puede condicionar a nada se me ocurren ejemplos ridículos pero hay un ejemplo que 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 este que es peligroso dentro de unos minutos vamos a ver las cláusulas que se pueden agregar que tienen que ver con esto pero por ejemplo este cuando se están financiando deudas o lo que sea que hay contratos anteriores ya sea de de apertura de crédito o como como se llamen y se va a este a ejecutar un vale cuando tantas cuotas no se cumplan ¿no? bueno este no se puede poner este vale vencerá cuando tres cuotas del contrato de refinanciación no se cumplan digo porque estos casos se dieron no 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 porque eso no puede estar en el texto de un vale porque lo está condicionando al vale como tal es distinto si usted deja en blanco el vale donde se establece la suma y pacta en un documento en una cláusula del documento de refinanciación este se documenta esta deuda mediante un vale que queda este cuya indicación de la suma está en blanco y será completada con el monto total de lo adeudado luego de no pagar por lo menos tres cuotas ese es un pacto de completamiento y recoge una realidad económica pero no compromete la circulación del vale ese vale con este tipo de cláusulas de completamiento seguramente no va a salir del ámbito de la carpeta del acreedor ¿por qué? bueno porque cuando salga hay que ponerle para que circule hay que ponerle una cifra y si va seguramente a salir directo al juzgado el día que no pague comprendido Sabrina tiene la mano levantada dígame buen día yo quería agregar también que ese tipo de cláusulas no están admitidas por lo que hemos visto de la literalidad y la autonomía que ahí se estaría haciendo depender un vale de otro documento que está fuera de esa relación causal y bueno hay que ver la naturaleza que tiene ese vale para ver qué cláusulas se pueden agregar y cuáles no claro sobre todo la literalidad ¿verdad? la autonomía surge de querer hacer valer derechos entre uno y otro pero la lógica de digamos la característica que se ve involucrada cuando hablamos de controlar que no sea una promesa incondicional de pagar podría ser la literalidad igual la literalidad la tiene se puede decir que la tiene en el sentido de que la condición está el problema es que ese análisis lleva a que falta un elemento ¿cuál es? la propia esencia no es vale porque no es incondicionar la promesa ¿no es vale? ¿qué es? bueno un reconocimiento de adeudo una obligación de pago unilateral no quiere decir que no sea nada lo que pasa que no tiene esto tan atractivo que es el juicio ejecutivo cambiario con toda la dinámica que representa por ejemplo muy bien bueno ahora lo que anticipaba ¿no? ¿qué cláusulas se pueden incluir? todo tipo de cláusulas con excepción de las que puedan estar desnaturalizando la obligación cambiada a ver ¿qué pasaba antes? hasta hace varios años igual no es tan reciente pero hace unos años estaban limitadas las cláusulas que podían incluirse en los vales es decir se podían incluir cuatro cláusulas y cualquier otra cosa cualquier otra cosa no era admisible desnaturalizado el vale y no había vale esto cambió en el año 96 con la redacción de un primer régimen de la ley de mercado de valores que a su vez fue sustituida en el 2009 que es la legislación actual esa fue la ley 6.788 de diciembre del 96 de noviembre del 4 de noviembre de noviembre perdón sí sí resulta que la idea de esta ley que recuerda bien Soto la idea de esta ley es dinamizar el mercado de valores por lo tanto esto implica que van a circular bonos o vales que pueden tener otro nombre en un sentido de nombre extranjero pero que es el régimen correspondiente al vale conforme pagaré también en esa región y para que pudieran circular vales extranjeros que podían ser en español con distintos regímenes que sí aceptan cláusulas y que no comprometen la naturaleza la lógica era incluir esto era incluir cláusulas que no desnaturalizaran porque había cláusulas que no tenían nada que ver con temas de la obligación cambiaria y que porque no estaban en la lista de los cuatro puntos desnaturalizaban el documento y le quitaban esa fuerza por algo de cero incidencia en los temas de naturaleza jurídica entonces se modifica desde el año 96 y el concepto ya no es solo algunas se pueden sino todas se pueden bueno menos la que desnaturaliza por ejemplo el pacto de intereses la mora automática la constitución de domicilio la atribución de jurisdicción estas son cláusulas que sin duda ya se podían establecer y no modifican en nada de por sí lo que es la obligación cambiaria luego a ver de este tema que poner volviendo un poco a redondear algo más respecto de las cláusulas para incluir por ejemplo cuando cuando se quiera poner referencias referencias a que la firma de un representante de la sociedad aún a título de representación lo ponen a esa persona como garantía del vale esa cláusula que está muchas veces en algunos documentos de estos que se compran hechos en la papelería de vale esta cláusula implica que si alguien forma por pajarito srl el administrador de pajarito srl quedó obligado como garantía a cambiar fiador o avalista bueno según como se redacte generalmente avalista porque solo la firmo de modo que ojo más que nunca desde el año 96 con cualquier cláusula que por ahí pueda haber en algún vale o conforme o estos cositas que se compran en los bloques en los bloques correspondientes sí juan lópez de vuelta para solo para decir una cosa igual estoy mal pero por lo que puede que sea como una especie de doble corriente doctrinaria porque no sé si me pasa por la cabeza que había leído que nury rodríguez creo que dice que no se podrían incluir otras cláusulas que no estipule la ley no 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 eso capaz que lo leyó en uno de los libros una edición anterior al 96 juan porque ahora es la ley la que dice que se pueden incluir las cláusulas y la ley además ya no enumera cláusulas pero el concepto es ese que no se ponen otras normas lo que hizo la ley del 96 fue derogar el artículo que traía la lista de las cláusulas que se podían agregar entonces como no hay una lista de cláusulas admisibles en la ley se puede poner todo pero lógicamente lo que no se puede poner es algo que lo desnaturalice porque ahí lo que quiebra es el concepto y por lo tanto no habría obligación cambiaria pero eso puede ser que haya leído algo anterior a la a la reforma a la edición correspondiente a este disculpe ¿cuál es la ley del 96 que no llegué a anotarla? 16 749 pero lo importante es que usted tenga un texto actualizado del decreto ley 14701 Beatriz estoy poniendo que vayan al diario oficial de ahí está actualizada todas las leyes si si miren hace referencia a cada artículo en donde fue modificado con la ley fue modificada claro eso es lo con eso eso hacemos todos eso tienen que tener la dinámica de hacer ustedes profesionales no miren el texto del 96 del artículo 125 dice podrá también incluirse en los vales pagarés y conformes otras cláusulas tales como las que estipulan el pago de interés corrientes o moratorios constitución en mora por el solo vencimiento de los plazos estipulados para el pago de capital e intereses la de constitución de domicilio y la de atribución de jurisdicción es decir dice tales como y además dice podrán incluirse en los vales otras cláusulas tales como y cualquier otra este ya ya ahora ahora vamos a ir al artículo 125 para para ver este tema a ver el vencimiento de los vales puede ser a la vista a cierto plazo desde su fecha a fecha fija y además por vencimientos sucesivos o fraccionados pudiendo pactarse la exigibilidad ante incumplimiento de una o más cuotas estos son los vales de vencimiento fraccionado por cuponeras se le llama también los vales con cuotas y esto es algo específico de los vales ahora hace mucho del año 96 pero esto desde desde mucho antes del decreto ley 14.701 de la década del 70 había una práctica de documentar por vales con cupones cuando se pagan cuotas y al pagar cada cuota se saca un cupón y se entrega puede no ser con cupones basta que esté redactado lo de las cuotas pero lo cierto es que durante mucho tiempo y además se venden también en algunas papelerías los famosos vales con cuponeras habían eliminado voluntariamente este artículo y obviamente esto generó una reforma de la ley 17 16 788 no la 16 749 porque ¿qué pasó? y ya le doy la palabra Federico lo que pasó es que en esos meses en los cuales por error que había quedado derogado el vale la posibilidad de un vencimiento fraccionado en el vale la gente igual seguía usando vales con cuponera porque es una práctica para cantidad de pagos con cuponera o ya le digo pactado nada más porque por ejemplo para cuando se venden ciertos productos financiados en cuotas se firma un vale por toda la cantidad el precio de lo que sea y luego se establece el monto de las cuotas y el plazo en que se va a pagar puede ser mensual bimensual el que sea semanal el que sea y esto para cantidad de cosas es una práctica es una práctica constante a ver ¿qué pasa? ¿qué pasó en los últimos 15 años? que se generalizó el uso de tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito viene con ciertas opciones de pago en cuotas 6 cuotas 10 cuotas 12 cuotas entonces este tipo de vencimiento que era muy utilizado en adquisiciones de ciertos bienes electrodomésticos póngale hoy en día se estandarizó también el tema a través de las cuotas mediante las cuales se puede como se dice usualmente sacar con tarjeta que en realidad lo que se hace es pactar un determinado pago fraccionado pero que la dinámica de cobro la dinámica de pago queda toda profesionalizada con el intermediario emisora de la tarjeta de crédito pero este es un vencimiento muy típico de vales muy muy del uso muy del uso de bueno de nuestra plaza sobre todo de consumo pero bueno hoy en día como se sustituyó la modalidad de adquisición y pago de consumo por muchos niveles por el tema tarjeta de crédito queda a veces en algunas para documentar algún tipo de deuda incluso deudas muy grandes no solo este ejemplo mirando cosas que si bien pueden ser valores altos como bienes no son valores como negocios tan altos pero si yo he visto este concepto de de la cláusula que describe cómo se va a pagar en cuotas es decir fraccionando el vencimiento de cada cuota lo he visto en negocios compra-venta de acciones me refiero estamos hablando de un cierto porte Federico perdóneme que me olvidé y expliqué dos cosas que iba a decir usted no no era después de su comentario igual quería comentar que valga la redundancia que los vencimientos en realidad son los mismos que en la letra de cambio con la excepción de que se quita cierto plazo desde la vista porque no hay girado que acepte o proteste la falta de pago y se agrega el vencimiento sucesivo fraccionado o calonado ahí está también quería comentar ¿me escuchás? sí, sí adelante que se admite la cláusula de caucidad del plazo es decir que con el no pago de una o más cuotas sucesivas se haría exigible la totalidad del abogado y es importante porque si yo tuviera un vale con 36 cuotas o 36 vales porque son las dos formas de hacerlo y si no pactara esta cláusula de caucidad del plazo debería esperar a la cuota 36 para reclamar en la totalidad del abogado sin embargo si pactara que al cumplimiento de una cuota o dos si se pactara esa cláusula ya podría reclamar no tendrá que esperar tres años por ejemplo muy bien exactamente es la exigibilidad ante el incumplimiento de una o más cuotas sin tener que esperar al final está muy bien lo que dice Federico muy bien igualmente Beatriz quería hacer un comentario de lo que decía Federico de la exigibilidad ¿sí? este del incumplimiento de todas las cuotas se discute se ha discutido incluso se oponen excepciones diciendo que tienen que iniciar el juicio por las cuotas que no se pagaron pero las otras no por más que se haya planteado la exigibilidad pero eso depende de cómo esté redactada la cláusula porque cuando es un problema de cómo se redacta porque si la cláusula dice ante el incumplimiento de una más cuotas se exigirá el saldo de la deuda pendiente a la fecha de incumplimiento ahí no tienen nada que discutir eso para mí no tienen nunca no 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 pero si dicen este bueno no sé si está en forma confusa redactada bueno ahí sí pero cuando dice cae todo qué va a discutir va a discutir para tener tiempo pero no le van a dar la razón me refiero porque igual discutir por discutir todos podemos decir cualquier cosa el tema es que que tenga fundamento lo que se dice pero bueno habrá que ver alguna redacción que no haya sido clara lo único Federico sí no claro tal vez no me expresé bien claro se expresó bien ah claro que se reclamara la totalidad de los dudados sí no se expresó bien estábamos estábamos hablando de cosas que se dan este en la práctica yo les dije que la dialéctica del tema de las excepciones y de acciones excepciones es que cuando a un deudor le llega un documento la mirada que tiene que hacer el abogado que tienen que hacer ustedes es a ver qué defectos tiene para tratar de no pagar esa es como la reacción así como que el que redacta los títulos valores tiene que maximizar la capacidad y diría claridad para que sea inobjetable ese título valor en el momento si no hay más remedio de la ejecución el que lo recibe dice bueno qué le puedo poner acá de excepciones entonces puede haber fantasías equívocas en la medida de que con tal de chivear pongan cosas que pueden no tener sentido entonces por eso los títulos valores tienen todos los elementos muy concretos y hay que completarlos sin picardía sin hacerse el vivo sin tener nada es decir lo más lineal y lo más clarito para no dar lugar a estas cosas y siempre va a haber gente que se le ocurra algo para para qué para ganar tiempo bueno con la expectativa de tener un dinero como sea eso puede puede suceder o directamente nada más que para molestar y para lograr una posición como para que haya negociación todo depende un poco de la circunstancia pero es cierto en esa dialéctica acciones excepciones a veces presentan cualquier cosa cualquier cosa muy bien seguimos adelante entonces este podrán también esto fue lo que lo que yo leí contestando lo que decía antes Juan podrán también incluirse en los vales pagarés y conformes otras cláusulas bueno y el tal es como incluye las que las que estaban ya en la legislación anterior y aquí quería hacer referencia a algunas cuestiones que se pueden plantear una de ellas ya la hice porque me pareció que teníamos que presentar algún ejemplo y es el tema de la responsabilidad solidaria del representante firmante con la persona jurídica ojo con eso que no va a ser el primer despistado que firmó por una sociedad donde ya dejó de ser el administrador y nunca era accionista o nunca fue socio o dejó de ser socio también y le cae una responsabilidad a título personal porque estaba esta cláusula y ni se enteró en el avión no se fijó o peor que eso dicen no yo firmé porque me lo puso el escribano o la escribana o cosas así no dicen no no yo hacía todo lo que me decía no sé quién y lo no bueno igual marcharon conozco casos de esos que tuvieron que pagar y lógico porque porque esta es la literalidad del título valor no importa lo que haya pasado en un juicio no me acuerdo creo que esto lo tengo mencionado una sentencia resulta que un señor firmó en un escenario así que tenía la cláusula de responsabilidad solidaria del representante y este señor ya no era más administrador ni nada y lo presentó como una excepción pero eso no es una excepción si dejó de ser administrador bueno lo hubiera tenido en cuenta cuando firmó con esta cláusula que podía dejar de serlo o directamente que no quería ser responsable pero obviamente esa excepción no fue tomada en cuenta así fue rechazada y eso tampoco lo podía ni siquiera defender en un juicio ordinario revisivo posterior porque la letra es lo que es ya sea que esté revisándolo por juicio ordinario o sea el juicio ejecutivo cambiario inicial digamos directamente bien bueno esto es otra cosa no es lo que vimos del pago fraccionado esto es la cláusula gatillo como le suelen llamar la exigibilidad anticipada por incumplimiento de cualquier otra obligación a ver si si se firma un un vale tiene vencimiento 15 de abril y y se se puede decir que el vale firmado con vencimiento el 15 de abril va a ser exigible antes en caso que no cumpla las cuotas del pago de una compraventa de inmuebles este ignacio que dice usted quedó quedó congelado medio contradictorio decir que si ahí se escucha ahora sí dele que sería medio contradictorio por la autonomía del vale también plantear una obligación que no sea la principal que surge del pago para mí sería una condición eso no espere espere que está Jorge Pérez luego Sofía y después Pertuso Jorge Pérez perdón creo y vino silencio Jorge se muteó abra el micrófono no pero anda mal Beatriz ah bueno yo todo recortado lo que está diciendo Jorge quedó medio recortado pero ahora está muteado bueno mientras Sofía díganos no que en ese caso se desnaturalizaría la obligación cambiaria y Pertuso ¿qué quería agregar? sí como usted lo planteó para mí es una condición y ya no dejaría de ser un vale es decir está haciendo cambiante el contenido de un elemento muy importante porque hace a la obligación directamente es de los que es de aquellos en los cuales se aplica la literalidad sobre la base de algo externo no 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 cláusula gatillo en los títulos valores no pueden ir desnaturaliza ahora ¿cómo se puede materialmente lograr pactar algo así sin que sea cuestionable lo de la obligación cambiaria? es decir que efectivamente sea ejecutable un vale que se prevé con determinada fecha para el caso de que antes no se cumpla con otro contrato ¿cómo se puede instrumentar eso? no cuestionando la obligación cambiaria o cuidando que no sea cuestionable la obligación cambiaria mejor dicho Sofía ¿tiene la mano levantada o quedó? no perdón quedó ¿puede ser con otro documento profesora? ¿con otro documento que ponga qué? ¿quién es el que está hablando? Jorge que ponga esa condición pero que no puede estar dentro del vale hacer un documento paralelo ¿y en el vale qué hace? porque algo tiene que hacer en el vale porque si pone una fecha en el vale lo que no puede hacerlo no es ni en el vale ni fuera Ignacio de nuevo después Camila yo pienso que si la autonomía de las partes y la libertad de contratarlo lo permiten tendría que simplemente aclararlo en el mismo documento ¿en qué documento? en el vale aclarar que el vencimiento debe ser uno u otro depende de algo ¿que las partes estarían de acuerdo? no porque por más que estén de acuerdo las partes el problema es cómo circula y nos puede circular dependiendo de algo externo Camila ¿qué nos va a decir? yo establecería el vencimiento sucesivo y que en caso de que no te falte un pago se hará exigible el pago total pero Camila el vencimiento sucesivo no quiere decir que sea opcional si se da algo u otra cosa y usted lo sigue teniendo condicionado con esa solución ¿elodí? Buenas tardes profesora yo haría un pacto de completamiento y en caso de no darse la condición en ese momento se pondría por la suma que no se está cumpliendo claro lo único es que eso quede entre las partes y obviamente ese vale no va a estar circulando no circula hasta que no tiene el valor claro porque si lo van a poner a circular hay que definirle un vencimiento porque no va a circular con algo que depende de otro porque no circula como documento ahí lo que van a hacer es un vale con el vencimiento en blanco y en un contrato que tiene que ver con todo lo que lo que es la relación financiera entre esas dos personas va a decir el vale será completado con la fecha 15 de abril sin embargo en caso que el librador no cumpliere con el pago de las cuotas de X contrato en caso que no hasta se puede agregar a vencer el 30 de marzo se completará con la fecha correspondiente a ese incumplimiento y será previo al 15 de abril algo así según el caso entonces va a salir eso mismo va a estar el que corresponda como pacto de completamiento pero atención ese no va a ser un vale que pueda circular nadie va a aceptar un vale con el vencimiento en blanco eso no puede llegar a juicio yo soy de las que entiendo que si el vencimiento está en blanco no hay título valor porque falta nada menos que una nota de la exigibilidad de la obligación de modo que ahí no hay no hay salvo salvo una cosa no hay título valor según el escenario porque tenemos la presunción del vencimiento a la vista ¿no? y este y ahí bueno ahí este lo del pacto de completamiento lo que pasa ahí es que fracasó no se incumplió sea en advertencia o lo que sea hay un caso de vencimiento este de aplicación de la presunción porque llegó en ese caso inadvertidamente con el vencimiento en blanco a la ejecución pero no se olviden que eso está en las letras de cambio ¿no? está previsto en sede y el punto es ¿es trasladable o no? ¿y por qué no va a ser trasladable en todo caso? bueno el punto es que ya les digo ¿por qué no? estos son debates de juicios el tema es que este el 125 dice los vales pagarés y conformes pueden ser pueden ser extendidos a la vista tal y tal acota ese acotar quiere decir que no hay presunción o que aplica la presunción de la letra o puede funcionar eso o no porque aquí de todas formas dice en lo no expresamente previsto son aplicables a los vales esta ley y las especiales de la letra de cambio en fin esto simplemente lo dejo como tema sumé a nuestro análisis de la de la cláusula gatillo eventualmente si se escapa un vale en blanco con el vencimiento en blanco cuando se previó una solución económica en materia de vencimiento que no afecte las características del título valor como tal pero lo cierto para el punto que estamos analizando es que la exigibilidad anticipada relacionada con otras obligaciones desnaturaliza el vale lo desnaturaliza yo soy de esa de esa posición en cierto miren a veces pasa que uno ve que se presentan varias veces en un tiempo cercano ciertas discusiones y eso es porque de temas de algo por ejemplo de títulos valores y de alguna cláusula por ejemplo un banco puso esa cláusula en ciertos vales documentando refinanciaciones y durante un tiempo hasta que se dio cuenta de que generaba por lo menos dudas cuando no era anulable entonces después lo cambió y después ya no se presentó más pero los correspondientes a esa fecha se presentaron y porque por supuesto que toda la gente involucrada en esto aunque lo había firmado y después se dio cuenta de que era cuestionable en el momento de ejecución de pago presentó la excepción esto no es vale no quiere decir que no existiera reitero la obligación de pagar algo pero lo que no es es una obligación cambiaria este bueno y esta es otra este cuestión que es muy típica en los negocios es muy típica en los contratos pero el punto es es admisible para un este vale es decir es admisible como una cláusula en un documento cambiario esta es exigibilidad por fallecimiento incapacidad o un escenario concursal declaración judicial de concurso liquidación o algo así este por ejemplo en las hipotecas sobre todo o en cualquier otro negocio se pone una cláusula que que diga este bueno supongan que hay un crédito fecha tal y dice en caso de fallecimiento declaración de incapacidad o que el deudor este sea declarado judicialmente en concurso o o sea o o documente según como se quiera poner el escenario concursal no suscriba un convenio este en en la ley concursal o liquidación este el vale será exigible con dicha fecha imagínense que hay un vale a vencer el 31 de diciembre del 2022 entonces dicen bueno mira yo espero al 2022 pero en caso de fallecimiento yo quiero ya poder reclamar este en el acervo judicial ¿no? de sucesorio así que este vamos a poner esta cláusula que diga que el plazo es 31 de diciembre pero en caso de fallecimiento puedo pedir toda la deuda bueno ya les di tiempo para pensar ¿qué les parece? ¿se puede admitir? Sabrina yo creo que en realidad no se podría porque se dice que el vale tiene la promesa incondicionada y esto de alguna forma lo está condicionando porque son todos eventos inciertos y bueno no le daría la seguridad al vale que lo requiere por esencia y de nuevo ¿cuál es el elemento que queda en jaque con estas cláusulas? la promesa incondicionada de pago claro el vencimiento de nuevo aquí el tema es es un vencimiento anticipado que depende de una circunstancia externa a lo que puede ser el cumplimiento de deudas o el desarrollo de la relación deudora-credor de modo que yo entiendo que no corresponde porque de nuevo si bien no es algo es algo distinto a relacionar otro tipo de obligaciones con la cambiaria pero aquí es un hecho externo muy bien por supuesto que veremos lo que son los efectos concursales en la obligación cambiaria pero eso tiene que ver con cualquier deuda acá habla de la solicitud de concordato de quiebra no de la declaración voy a precisar eso porque en realidad yo me puse a hablar más ampliamente de otros ejemplos y de posible cláusula y aquí el tema es que lo que lo que lo que incluye esta cláusula como algo para discutir acá es el tema de presentación de solicitud de concurso voy a actualizar el nombre que me quedó antiguo mano levantada Yamila díganos no profe yo le quería decir que no piense que lo hago de gusto pero tengo la cámara apagada porque me anda mejor porque recién se me cortó solo perfecto perfecto muy bien muchas gracias nada lo tenemos en cuenta bueno seguimos un poco más cuando se constituye el vale en título ejecutivo a ver recuerdan ustedes cuando era título ejecutivo la letra de cambio que lo dice expresamente la ley en un Federico cuando es debidamente protestada ahí está lo dice la ley exactamente como usted lo dice la letra de cambio debidamente protestada constituye título ejecutivo bueno eso evidentemente no no está digo de plano en lo que es la normativa de vales acá que tenemos en materia en materia de vales en materia de vales tenemos el artículo 124 que consagra la presunción de autenticidad sin necesidad de protesto ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma que lo dice la ley dice los vales pagar eso conforme se presumirán auténticos sin perjuicio de la prueba contraria obviamente como siempre y constituirán títulos ejecutivos ejecutivos sin necesidad de protesto ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma este el principio es este luego este luego acá pasa algo lo leo casi anecdóticamente el artículo 124 que nunca fue tocado por las reformas de la década de los 90 dice en estos casos la intimación prevista por el inciso final del artículo 53 de la ley 13.355 17 de agosto 65 podrá sustituirse por un requerimiento podrá no es obligatorio sustituirse por un requerimiento de pago en un plazo de tres días documentado mediante telegrama certificado o colacionado a ver acá un par de comentarios y después voy a hablar de una ley del 2007 que hace referencia a este tema aquí hace referencia a una ley del 65 que fue sustituida desde el CGP en la década de los 90 de modo que esta era una referencia para la década de los 70 en el año 76 o 77 ahora me acuerdo exacto cuándo era esta la ley de títulos valores pero que me olvidé en este momento si es 76 o 77 77 de modo que esto ya no existe como tal referencia pero de todas maneras se ha entendido que eso es la misma intimación judicial general estándar del ámbito del CGP de siempre y tiene que ver con que tiene que ver con que no puede haber este ejecuciones intempestivas es decir siempre hay que anoticiar del propósito de este reclamo para como previo a un juicio ejecutivo es decir una intimación previa entonces aquí en este esperen que creo que esto viene después ahí va aquí lo que en definitiva se consagra es que podrá haber una intimación judicial o un telegrama colacionado el TCCPC que viene con con recibo este con plazo de tres días el el artículo 340 este de la ley 18.172 del año 2007 dice que la intimación dispuesta se podrá efectuar por envío postal mediante documento a la vista certificado con aviso de recibo pero pero bueno acá eso está está previsto en la norma aquí lo que tenemos es esta opción intimación judicial o telegrama colacionado telegrama colacionado con con recibo tiene la la dinámica de que bueno se paga el vaciantel la intimación judicial implica algo así la actuación del algo así la opción ustedes la van a estudiar con detalle el derecho procesal tiene que ver con igual lo vamos a comentar tiene que ver con una estrategia de decir a ver el domicilio del deudor que se trata es algo establecido o es la casa donde pueden decir ya no está más acá no vive más este a ver eso en el telegrama colacionado con recibo le devuelve por más que sea un domicilio contractual le devuelve no estaba el deudor si es contractual bueno no hay mayor problema pero dejaba en el aire pero el tema es el mecanismo cuando como no encuentran porque está cerrado con quien hacer la dirigencia del telegrama de repente ni lo deja la intimación judicial tiene la seguridad de que documentan que sucede donde no es que quede tirado en un domicilio aproximado que no tiene la numeración no es decir pero reitero del punto de vista legal es lo mismo ya sea que la vía elegida sea intimación judicial o un telegrama colacionado con acusa de recibo lo importante es bueno con el plazo de tres días correspondientes función todo eso otro que le comenté es nada más que para ponerle el color de por qué la opción y reitero sé que es lo que estudian no solo en derecho procesal sino además en la técnica forense los abogados los que van a hacer abogacía los que ven esa parte muy bien título ejecutivo entonces este así no me acuerdo si la discusión la tengo por acá a ver este no Federico me faltó un punto de esto el título ejecutivo será lo que quiere decir usted Federico yo quería hacer un comentario sobre la discusión doctrinaria a ver bueno en doctrina se discute si el telegrama colacionado se requiere para conformar el título ejecutivo o no parte de la doctrina entiende que sin el telegrama no tendríamos título ejecutivo y se podría oponer la excepción de inhabilidad de título que vimos en la clase pasada otros sin embargo entienden que no es título ejecutivo el telegrama que no es título ejecutivo que el vale en sí mismo ya lo es conforme al artículo 124 que dice que se presume auténtico y que se requiere de intimación para evitar las ejecuciones abusivas intemestivas siguiendo la finalidad del telegrama no formar el título sino dar aviso para darle la oportunidad al futuro demandado de cumplir claro está bien lo que dice yo creo que el título ejecutivo como tal no necesita nada más porque la ley lo dice el punto es el accionamiento el accionamiento con el vale implica la necesidad de un requerimiento de pago y el requerimiento de pago el de toda la vida el de siempre es la intimación judicial en todo juicio ejecutivo el tema el único tema es que se le agrega por un tema de dinámica el telegrama colacionado entonces sea telegrama colacionado sea intimación judicial aquí tenemos un requisito para poder reclamar algo no es para que sea título ejecutivo como tal porque está la presunción de autenticidad salvo prueba en contrario como es lógico porque así lo dice la ley está bien yo pensé que usted iba a agregar el tema de qué pasa con los endosantes alcanza con ellos los mecanismos la presunción de autenticidad y eventualmente que hayan hecho la intimación pero antes le damos la palabra a Juan López sí y de eso mismo le voy a decir que cuando no se hace el protesto hay un criterio amplio y un criterio más restringido dice que cuando no se hace el protesto no pasaría nadie cuando no se hace el protesto dicen otros que no se le podría reclamar a los endosantes y a los avalistas era eso sí pero estamos en vales sí 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 pero el tema es ese ahí va estamos en vales entonces el punto es en vales esta es una disposición de letras que yo tengo que trasladar o no tengo que trasladarla algunos consideran que es una disposición trasladable este ¿por qué? porque lo que no hay es girado obviamente porque es humano pero el tema de los endosantes del vale aquí no se trata entonces el punto en materia de vales no se trata entonces el punto es no se trata porque el legislador quiso excluirla no lo dijo expresamente entonces dicen si no lo dijo expresamente una posición dice me voy a donde está regulado y que corresponde aplicar que es letra de cambio entonces por eso hay una posición que sostiene que corresponde y hay un uso si hay tiempo y se puede y no es tan complicado de decir lo hago igual por las dudas no sé en qué jugado me va a tocar ¿no? este el punto es yo no he visto pero ¿no valdría la pena ponerle la cláusula sin protesto al vale? porque la cláusula sin protesto al vale directamente también le deja acubierto de la posición esta de que hay que hacer protesto para los endosantes para tener acciones de regreso Juan López tenía la mano levantada pero no no había quedado pero eso mismo le quería preguntar también no sé profesora esto es más vacía a usted particularmente no sé a usted qué le parece porque en una te dice bueno no haces el protesto y le podás reclamar a cualquiera y otra te dice bueno no haces el protesto pero solo le podés reclamar al librador y no a los otros ¿cuál preferiría? la primera yo definitivamente tengo posición en la primera esto es un vale y uno tiene que ir a la regulación de la letra de cambio en aquello que falte por decirlo así en la regulación en las carencias regulatorias pero necesidades para la institución y aquí tenemos una presunción de autenticidad es algo que como norma no existe ni nada en paralelo en materia de letra de cambio de todas maneras mi punto más allá de esta posición que yo sigo yo creo que no corresponde no es necesario protestar pero de todas maneras yo digo más allá de que uno puede entender y fundamentar que no corresponde no lo he visto pero la experiencia de ponerle un sin protesto está bueno porque así por lo menos deja esto de manera de que no no tenga ningún efecto Federico si profesora sabe que se me cortó y no pude escuchar bien toda la explicación pero lo que usted se refiere es a esa discusión que que tenía con con Nuri Rodríguez sobre la el reconocimiento de firma para los inocentes y se traslada al vale claro yo digo este esto de que no se necesita protesto ni reconocimiento de firma a efectos de la ejecución que creo que conceptualmente se extiende desde lo que es la caracterización del tema vale implica que no es necesario para ejecutar para tener las acciones de regreso realizar ninguna otra formalidad y los otros dicen bueno pero por la duda lo hago con la cláusula sin protesto elimina el tema protesto le queda la cuestión procesal del reconocimiento de firma lo de reconocimiento de firma también pasa por otra definición normativa y es decir el reconocimiento de firma es un requisito general aquí estamos ante un título ejecutivo especial con una regulación propia ¿por qué trasladar una norma general a una a un instituto con regulación especial que además no está hablando de reconocimiento de firma para endosantes y que justamente cuando habla del librador o en general de pago dice que no es necesario el reconocimiento de firma y la ley de letras de cambio mejor dicho los artículos que regulan la ley la letra de cambio no hace referencia eso y no lo hace tampoco títulos valores en general dicen bueno porque es procesal pero procesal es para determinados títulos en fin es una discusión obviamente también ante la duda y sin problemas de tiempos ni cosas así mucha gente dice lo mismo no sé qué juzgado me puede tocar o si sabe cuál le puede tocar por alguna razón cuando llega a este punto y el juez tiene la posición van y lo hacen pero el tema es cuando no lo hizo la oportunidad no la puede ya volver atrás y cómo defenderlo sí Jorge Pérez díganos profesora disculpe no me quedó claro cómo cuál es la situación de los endosantes y la acción de regreso en el vale mire hay dos posiciones una que dice que no es necesario realizar ningún tipo de protesto y otra que dice que se aplica la normativa de la letra de la ley que rige la letra de cambio se aplica al vale en este punto simplemente porque el vale no tiene regulado esto perdón porque la ley el decreto ley 14.701 cuando regula vales no deja regulado esto muy bien de nada bien hay algo más prescripción bueno la prescripción en materia de vales cuál es cuál es la prescripción cuatro años no era cuatro años desde el vencimiento aquí había distintas posiciones porque la legislación originalmente y al día de hoy el 14.701 no dice exactamente cuál va a ser entonces cualquier remisión o la solución que daba la remisión a la letra de cambio no tenía una sola posición en definitiva esta ley que acá menciono este artículo 4 lo que hace es interpretar cuál es la solución cuatro años desde el vencimiento y punto no hay ninguna duda más respecto de ir contra el librador del mal ¿verdad? este es el tema muy bien acá ¿por qué aparece esto? este a ver bueno es raro esto como que se dio vuelta ¿qué qué corro el porque aquí este el caso en realidad es otra acá vino este Indian No Judicial pero no es lo que yo recordaba que había planteado este acá habla de ejecución de un título de valor extranjero pero creo que no era este porque este en todo caso lo que debe tener es una traducción que aquí no está aquí se se chispoteó algún algún tema de caso no hagamos este caso a ese y veamos este documento ¿quién analiza este documento? a ver vamos vamos a poner esperen un poquito este a ver ahí va vamos a vamos a cambiarle vamos a cambiarle la fecha este para ponerla actualizada que igual es un minuto y ya lo tenemos acá y este a ver algunos algunos de ustedes que haga un análisis de este documento ¿cómo se analiza un título valor? ya lo explicamos la clase pasada primero y enseguida habla Ignacio primero uno tiene que ver los elementos y después eventualmente este lo que tiene que analizar es el espere que me quedó me quedó corrido el tema ahí está y después lo que tiene que analizar es la este cadena de Endoso si Ignacio que había levantado la mano primero después Edith si profesora capaz que ir agregando de a poco yo acá determino la palabra pagaré o sea que estamos ante un vale es la naturaleza del documento está ahí una cláusula que determina la jurisdicción también cuando plantea canelones los tribunales competentes el monto la fecha desde mi punto de vista sería lo que venimos trabajando que es un vale o un pagaré a ver Federico usted que opina para mí no no es un vale porque no con la denominación solo está el pagaré como verbo usted dice que le falta la la el tipo de letra perdón el tipo de título perdón me equivoqué el tipo de título valor como elemento la denominación este más opiniones Yamila usted que dice Edith bajó bajó del lugar Edith bueno está adelante Yamila Juan y Edith adelante profe primero que nada para mí sería un título valor porque primero primero tendría que decir el nombre después porque dice el lugar la fecha todo eso para mí es un título valor porque aparte dice tiene como a mi entender tiene como literalidad o sea dice dice este no sé si me entiende o si está bien pero para mí bueno entiendo lo que usted dice estamos discutiendo eso Edith ¿qué entiende usted? gracias de nada yo estoy de acuerdo con Federico o sea no le encuentro el nombre del título valor como sustantivo o sea veo como el verbo pagaré después también estoy de acuerdo con el tema de que hay una condición serán competentes los tribunales después veo que o sea es una condición para usted es una condición serán competentes los tribunales para mí sí yo no pondría en el título valor ¿usted cree que es una cláusula que está prohibida? yo no pondría en un perdón yo no pondría en un pacto de completamiento por el tema de la abstracción yo al título valor no haría más sencillo o sea yo haría los puntos exactos que me que me que me remite el artículo tercero del decreto 14701 no lo pondría yo eso por ejemplo lo pondría en un pacto de completamiento ajá pero bueno igual yo le recuerdo que el 125 expresamente en la lista de lo que se puede poner es la atribución de jurisdicción es decir no veo por qué ponerlo en completamiento si se puede y no cambia nada están de acuerdo Camila seguimos ¿usted qué va a decir? no que para mí sí lo que falta que es un requisito esencial es el el nombre del título del que se trata este Ignacio ¿no quiere la revancha? no yo sigo en mi postura quizás se puede interpretar de varias formas pero yo lo estoy viendo como un vale bueno miren yo diré acá acá evidentemente este acá dice yo pagaré a Jorge Bocia pero no este pagaré es el verbo es el caso que hablábamos tiene tiene no dice yo además no pero pagaré es primera persona bien sí del verbo ¿cuál es el verbo? ¿cuál es el verbo de este de este texto literario? pagar 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 entonces entonces del singular claro si el verbo es pagar ¿dónde está el nombre y dice pagaré ¿dónde está el nombre de este título valor? no está no está no está el sustantivo no está no está por eso yo hoy les decía hay que buscar el verbo y el sustantivo tienen que estar los dos no es dos en uno este no es economía de nada no es dos en uno me dicen porque siempre andan con cualquier cosa me viene economía procesal no acá no esto no no este aquí es está el verbo no está el sustantivo tendría que decir pagaré te pagaré por este vale pagaré está la fecha de emisión el lugar está el destinatario el domicilio donde se ha de cumplir la obligación ahora hay un problema acá también ¿no? nos dice un domicilio pero no sabemos de qué ciudad decimos está completo porque no lo da específico da una ubicación pero no da calle y número pero no dice la ciudad acá da para chivear en el sentido de que hay que interpretar en todo caso porque además dice competentes tribunales de canelones pero es en Montevideo donde donde se está librando ese 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 documento de modo que da para pensar dónde es sí bueno acá hay que probarlo ¿no? cuando uno discute la excepción esta hay que decir bueno pero mire sí no hay en canelones este en ninguna ciudad yo qué sé pero de todas maneras está está incompleto el domicilio donde se ha de ejercer el derecho no se olviden de que tienen que ponerlo todo completo para que no vaya ningún tipo de excepción después pueden decir bueno en caso de omisión de domicilio se puede entender que es el domicilio de este bueno lo que dice la ley en este en materia de presunciones está Yamila y después está Paola Yamila ¿qué quiere decir? no que para mí si empieza con Montevideo para mí es Montevideo pero mire que son competentes para el cobro los tribunales de canelones es decir en la vida de este de este documento Montevideo no es el único departamento y además sí sí en caso de de las presunciones en materia del lugar de cobro de domicilio hay o no hay hay o no hay ese es el tema hay que mirar no me lo plantearon pero digo hay que mirar disculpe que le interrumpo tanto no no dele ya veo que es su estilo estamos acostumbrados Paola ¿qué iba a decir? ¿se arrepintió? y después está Federico bajé la mano porque en realidad iba a decir eso no me diga que se cansa de tener la mano levantada no no porque justo después lo dijo que al final del artículo 3 dice que se tendrá como domicilio el título del creador que en todo caso o sea que de todas maneras eso sin perjuicio de que para mí no es un título de valor porque falta el nombre el tema del domicilio no sería un requisito en este caso porque el artículo lo aclara exactamente y Federico ¿qué quiere agregar? quiere agregar que en cuanto a la jurisdicción no podríamos aplicar la prórroga de competencia como se hace en los contratos sí 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 yo creo que es absolutamente admisible no es mayor problema este tipo de cláusulas se suele poner Montevideo obviamente porque ahí están los abogados por decirlo así para litigar muchas empresas del interior tienen todo lo que pueden que pueda dar lugar a temas judiciales prorrogado prorrogada la jurisdicción a Montevideo por ese tipo de razones sí Yamila profesor otra cosa que me salta en los ojos y me hace pensar mucho por ejemplo capaz que no tiene nada que ver pero por ejemplo cómo está escrita la firma digamos sería aclaración bueno eso no no perdón eso es un tema que en la ficción de poner firmas y no y usar la computadora me salen así las firmas muchas gracias profesora pero igual siempre tengamos presente que la firma es otra cosa ¿no? sin embargo miren yo me acuerdo que hace hace muchos años tenía que venir una empresaria a firmar un documento que refinanciaba una deuda y este y cómo es y ella firmaba y aclaraba la firma y era la misma letra entonces obviamente le dije dígame este bueno esto que me dice ay no mire me pasa siempre lo que pasa que mi firma es igual a la letra yo firmo escribiendo bueno había una y enseguida la otra y le digo no tiene no tiene una este una ¿cómo se llama? una rúbrica algo para ponerle a lo que es su firma un signo no no tenía y decía no no me sale me decía pero me lo decía en serio la muchacha era una una mujer joven y este y me pasa ese problema decía no sé bueno en realidad después no tuve problema pero la verdad es que yo la había visto está una después la otra no sé no había no había otra forma de salir de ese tema pero firma la firma es la forma en la cual se identifica alguien y ya está este porque además en realidad yo me acuerdo que dije bueno de última es un trazo porque estaba a mano y este y los trazos que lo que uno elige la forma que va a firmar tiene que ver con un trazo ¿veí? en el peor de los casos lo superaba por ese lado fue mi mi conclusión y bueno y aquí terminando que ya vamos llegando a a nuestro horario Federico levantó la mano que quiere agregar no tengo una duda estaba mirando los ejemplos repasando los ejemplos del manual y a veces me cuesta discernir cuando tengo dos firmas una al lado de la otra si es solidaridad firmar o sea cuando firman dos lo de la solidaridad cambiaría en el mismo acto o cuando o son dos en dos antes sucesivos lo digo yo porque se fue la voz Federico sí es un tema mire este el tema se en los hechos en los hechos el punto es que cuando son cofirmantes por la solidaridad entre el mismo acto el si uno el aquel de ellos que pagó sabe que le puede reclamar al otro la mitad y y eso entre ellos lo saben lo más probable que ese que pagó vaya para atrás a quien le pueda reclamar el todo si esa firma parecida a un cofirmante no es un cofirmante el que pagó le va a reclamar todo y el otro que va a poner como va a aprobar que es un cofirmante que por lo tanto solamente la mitad le le corresponde pagar si no tienen nada entre ellos que que pruebe ninguna lógica porque esto si se prueba por lógica porque es un reclamo entre dos personas y ahí se aplica todo este si no tiene nada que probar que era cofirmante si no tiene él no tiene nadie salvo algo muy muy como decirle muy como este diabólico pero bueno la realidad siempre se plantea sorpresas varias pero en definitiva este para el tenedor el tenedor queda salvo de quien es quien porque el principio de solidaridad le permite reclamarle todo de cualquiera y entre ellos deben saber o como probar entre ellos las cosas así que está bien lo que usted dice Federico sí es una duda pero de hecho en la realidad no plantea tanto problema bueno dos últimas preguntas Yamila y Edith Yamila no profe discúlpenme atrevimiento yo iba a ayudarla a rellenar el vale ah bueno espere un poco Edith usted que iba a hacer espere que me dio inestable mi internet si recién se le cortó profesora ok entonces ahora sí no yo no iba este quería solamente analizarlo que este lo veo bárbaro porque dice vale bueno este lo hice yo no no este no no este obviamente lo hice para hacerlo bien no para discutir que era la idea del otro y ahí está lo del 125 que me equivocé recién bueno no pasa nada está bien porque uno mirando estas cosas es cuando le quedan grabadas Yamila arranque usted diciendo algo un par de cosas y después redondea Edith diga dos cosas o una sola Yamila adelante bueno ahí me pongo me pongo ansiosa y perdón sería vale por la cantidad de el signo y la cantidad y la suma digamos y entre paréntesis va escrito letra y que debo y pagaré a el señor ahí está muy bien está bien o a su orden el diantal hasta acá hasta acá porque sigue Edith perdón no no pero además yo quiero decirle algo aquí evidentemente está el sustantivo y el verbo vale sustantivo debo y pagaré o podría decir que pagaré nada más pero se suele poner debo y pagaré porque quieren que haya también un reconocimiento de deuda de alguna forma para cualquier efecto este de lo que sea no este así que bueno sabemos esa parte ya uno está pronto el cosito la cantidad como decía letra y perdón números letras letras números como sea este y donde va el nombre del beneficiario y se suele poner o a su orden pero esto es algo de estilo puede no ponerlo perfectamente porque en definitiva este igual igual va a ser endosable a menos que que esté impedida el endoso que no es el caso ¿no? y donde dice él ahí lo que iría es el vencimiento adelante Edith siga a partir de que ahí va el vencimiento pero profesora ahora me llamó la atención no tenemos firma no tenemos nada no no tenemos nada porque este es un vale en blanco para estudiar los elementos que pueden ir no tenemos ni candidato para firmar todavía acá esto es un formulario en blanco y bueno tenemos o sea el tema de los intereses con el 125 lo podemos poner también podemos poner los tribunales competentes la mora la cláusula la mora se puede llevar el pleno derecho con el eventualmente también no solo hay un interés corriente o compensatorio sino también el interés moratorio que también se puede pactar sí y este eventualmente ¿no? todo depende del tema vencimientos y fechas de vencimientos también porque no hay por qué pactarlo simplemente uno tiene un formulario lo llena o no lo llena y ve que no puede llenarlo elimina a los demás hay un pacto de competencia la fecha de emisión que muchas veces se pone abajo y bueno esto cuando se llene por lo menos con algunos elementos ¿no? bueno o todo pactado que eso no tan así ¿no? pero lo que sí 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 siempre 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 para empezar para que empiece a haber algo tiene que estar la firma y digo yo esa parte que está arriba que dice número tanto y hay un signo de pesos y que se suele poner ¿tiene algún efecto alguna finalidad de algo en cuanto al texto del vale? Federico Federico que levantó la mano bueno entonces ahora sí se escucha dígate conforme a las reglas generales dijimos que si hubiera contradicción se aplicaba el monto en letras sí pero digo el número que está ahí arriba el número que dice número X y pesos no sé qué se pueden considerar que están incluidos en el texto del documento lo digo yo mire se ha considerado que esa es una posición prácticamente ornamental digamos que ese no es el texto ese número suele ser un número un dos tres cuatro número uno barra dos mil veintidós yo qué sé es una descripción interna de alguien usualmente del librador que cuando es una empresa puede querer tener un control sobre a quién le entrega qué más allá de algo de qué negocio lo que sea y esa y esa cifra en números que se suele poner también como guía para ver y enseguida darse cuenta de cuál es la deuda este se ha entendido que no integra el texto porque está ahí arriba está en muchas incluso hay unos formatos de vales cuando determinadas empresas ya les digo tienen mucho documento prefieren que los vales que firmen ellas tengan arriba clarito beneficiario vencimiento es decir tres elementos para no tener que leerlo todo eso no es el texto del vale es decir lo que vale en vaga redundancia es decir lo que tiene significado jurídico como texto para esta obligación cambiaria es lo que incluye los elementos todos como bloque enunciado esto es digamos producto de que ha habido problemas y se ha definido de esa manera como corresponde cada caso se verá Ignacio y con su participación terminamos profesor lo miro es una pregunta teórica más que nada porque recuerdo que el año pasado comercial vimos que el tema de los intereses compensatorios y moratorios una vez que son exigibles se entran a cobrar en un orden determinado no recuerdo bien a qué se le atribuye primero el pago en caso de que no sean totales no sé si me explico no es otra lo que dice usted presumo que tiene que ver con que primero cuando se paga una deuda en cuotas primero se pagan los intereses y luego el capital exacto sí pero este no es el caso aquí no estamos hablando no no sí sí ya lo tengo claro eso pero me quedaba esa duda sí no 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 pero aquí aquí no estamos hablando de nada de eso aquí estamos hablando de este tratándose de un vale a la vista este se facta un interés corriente hasta el día en el cual se presente y si no se cumple con el pago al vencimiento ahí lo que va a correr es la tasa de interés moratorio de la deuda a la fecha de la presentación es decir de la vista comprendido no sí sí eso lo tengo lo tengo claro ok ok así es que funciona pero me quedaba el tema este del orden en que se se va a pagar en la hipótesis que le planteé claro pero eso es otra cosa eso es una es hubo incumplimiento se está fraccionando para el pago y por lo tanto ahí es a que se imputa pero ahí la deuda es de tanto entonces este muchas veces según como se redacte la refinanciación digamos cambia bien excelente bueno muy bien terminamos entonces aquí voy a salir del del share a ver esperen un momentito que me dice Rosana me dice Federico tengo una pregunta sobre intereses también pero lo hago por Eva igual intereses compensatorios planteelo Federico si es concreta si es muy larga bueno la próxima pero a ver no la próxima porque parece más economía que derecho así que entonces capaz no podemos ayudarlo bueno Federico si lo planteas así no sé si somos las sindicadas planteelo la ley habla de intereses corrientes si la ley habla de intereses corrientes y moratorios no habla de intereses compensatorios bueno moratorios entonces yo primero pensé que corrientes era un sinónimo de compensatorios pero en realidad no es así tiene que ver con la tasa activa bancaria o algo de eso mire el interés corriente se llama así como definición de cuál es el interés que se toma en cuenta pero la naturaleza en la previsión que estamos poniendo es de compensatorio en la medida en que es el interés que se cobra durante el plazo previo al vencimiento cuando se trata de vencimiento a la vista pero lo que pasa es que al decir corriente que lo dice muchas veces y por eso lo puse se está aludiendo a cómo se determina ese interés porque si usted pone no pone nada ni corriente ni compensatorio y dice devengará un interés del 5% yo que sé según la moneda que sea como sea ahí va a ser compensatorio ponga o no ponga y equivalga o no con el llamado interés corriente cuando lo define un estándar del banco ¿por qué? porque es el interés que va a tener sobre la base de haber previsto un vencimiento a la vista porque no se sabe cuándo es el momento en el cual ese valor va a ser cobrado y optaron por poner interés porque también perfectamente podían haber puesto eso es un tema y el punitivo sería el posterior al vencimiento Federico exacto el moratorio punitivo ahí va el homicidio es lo mismo entonces si no es punitivo es compensatorio es compensatorio poder tipular los dos o poder estipular por ejemplo el corriente o el compensatorio y capaz el punitivo o ninguno o ninguno no era para economista esto Federico ojo si no pones ahí me entra la duda porque si no pones compensatorio yo creo que solamente podrías reclamar el punitivo el moratorio el legal el legal el interés legal es decir sin pacto pero perfectamente puede no poner ningún en el vale es decir eso y lo que sí puede reclamar es el interés legal cuando hace la ejecución pero no puede reclamar ninguno sobre la base de nada más que el vale al momento de negociar lo que sea eso depende de las partes porque son las cláusulas que se agregan no inciden en absoluto en el en la existencia del documento y es un tema de bueno de cómo quiere manejar en dólares por ejemplo muchas veces no se pactan en dólares y entre particulares una cosa así a veces no lo ponen y no y cuando ya es algo más financiero le ponen todos las posibilidades de todo bueno muy bien terminamos entonces por hoy y hasta el miércoles hasta el miércoles el miércoles cheques el miércoles cheques hasta el miércoles chau doctora no veamos bueno chau 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 acá estoy Beatriz ah hola Diego hola hola has perdido por la letra D si no bueno un gusto chau 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 chau